Y aquí esta frase me gusta mucho, el autor, como veis yo, cuando son frases, insisto, de otros autores, los pongo en la parte inferior. Anastas es el gran gurú del Green Chemistry, Green Analytical Chemistry. Y a mí me gusta mucho esta frase de él, cuando él empezó con todas las ideas del Green Analytical Chemistry. Y insisto en lo que os he dicho antes, que dice que era una ironía, en portugués entendéis, no, es lo mismo, en castellano es ironía, de que muchas veces nosotros estamos en el laboratorio analítico, estamos intentando hacer unos análisis para controlar si el residuo de una fábrica es tóxico. Y muchas veces lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio genera residuos que son más tóxicos que lo que estamos intentando controlar. Y eso es una ironía. Y entonces la idea es aplicar los principios del Green Analytical Chemistry para que esa ironía desaparezca. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces del Green Analytical Chemistry? Pues es desarrollar metodologías que sean menos peligrosas, que sean más seguras y más benignas para el ser humano y el medio ambiente. Para eso, aquí lo que he hecho es un extracto de los puntos que habíamos marcado en amarillo en la transparencia anterior. Y no voy a dedicarle mucho más tiempo porque ya los hemos visto antes. La idea es, en esencia, es eliminar, eliminar quiere decir quitar cantidad de reactivos. Si no los podemos quitar del proceso, en el proceso que estemos manejando, por lo menos intentar reducirlo, reducir la cantidad. Luego reducir las emisiones de vapores y las emisiones de gases que puedan ser potencialmente tóxicos. Eliminar, aquí es la cantidad y aquí es sustituirlo. Si tengo un disordente orgánico y lo puedo sustituir por un agua presurizada, por ejemplo, para hacer una extracción, mejor. Por ejemplo, en el curso hemos hablado mucho de eso y ha habido trabajos muy interesantes de alumnos que han trabajado con, ya lo veremos, con extractantes que se sacan de plantas. O sea, hacer extracciones, sólido-líquido, en lugar de utilizar extractantes que se compra, que tienen recubrimientos, que son productos químicos, que en su síntesis posiblemente hayan generado residuos, pues a lo mejor tenemos una planta que secándola se puede echar y se puede hacer una extracción. Entonces, sustituirlo, reducir el consumo y también, si se puede, luego lo veremos, si se puede hacer más de un analito por análisis, mejor. Que eso es un error que también cometemos mucho los químicos analíticos. Sobre todo lo cometemos más cuando publicamos. Publicamos un método para un analito y hoy lo que se demanda son metodologías que cuantos más analitos detectes en un solo análisis, mejor. Porque es más eficiente energéticamente. Y luego reducir también, esto lo añado yo, no está en esta referencia, lo añado yo, por eso la letra es un poco distinta, pero es hacer análisis en tiempo real. O sea, el gap, la distancia que hay entre la zona de muestreo y la zona de medida. De medida. Estos son los principios generales que marcarían el Green Analytical Chemistry. Esto se publicó hace dos años y pico. Pero recientemente se sigue trabajando y ahora veremos que esto se ha desarrollado. Y se han dado también otros doce principios, que ahí los tenemos. Entonces, se han sacado los doce principios, paralelo a los doce principios del Green Chemistry, se han sacado los doce principios del Green Analytical Chemistry. Y aquí lo que hace es ampliarse todo lo que, de forma resumida, os he dicho antes. Lo primero sería, pues, que los métodos directos es lo mejor que hay. O sea, ya lo veremos después, que una de las etapas fundamentales en todo método analítico es la preparación de la muestra. La preparación de la muestra, se consumen reactivos, se consumen, eso vamos a insistir mucho hasta ahora, y la idea es intentar, y eso es una de las ideas que tienen los que trabajamos en preparación de la muestra, la preparación de la muestra ideal, aunque luego lo veremos, es la que no existe. O sea, coger la muestra y directamente analizarla. Eso sería lo más green. Luego, la mínima cantidad de muestra y número de muestras. ¿Por qué? Pues porque si tienes que consumir poca muestra y poca cantidad de muestra y poco número de muestra, quiere decir que vas a tener que consumir pocos reactivos, vas a generar pocos residuos, y en ese sentido, pues, ayuda mucho las herramientas quimiométricas, que luego comentaremos un poco sobre ellas también. Bien, análisis in situ, es lo mejor, situ, o sea, en el lugar, a pie de fábrica, no coger la muestra y llevarla al laboratorio. Ahí, ese tiempo, ese intervalo de tiempo que tenemos entre el muestreo y dar los resultados, pueden ser momentos críticos, que luego sean difíciles de resolver, y eso, si no, en las universidades no suele pasar, pero cuando uno se mueve por las fábricas y va alrededor de las fábricas, ve cosas muy curiosas. Muy curiosas. Luego, también, un sitio que también yo recomiendo, hace tiempo, yo no sé si se hace aquí, pero es medir los desagües de las universidades, por ejemplo. O sea, medir qué pasa con los desagües de las universidades, lo que sale por los laboratorios. O los desagües de los hospitales, que se echa todo en los hospitales, que sale por los desagües. O sea, habría que tener sistemas para controlar ahí. Por ejemplo, son puntos críticos. Bien, in situ. Bueno, integrarlo en sistemas que reduzcan la energía, o sea, que sean energéticamente eficientes, consuman poco. Eso sí que está en la línea de lo que nosotros intentamos siempre, que la preparación de la muestra, por ejemplo, sea muy rápida. O sea, hacemos un método nuevo y un parámetro que decimos, he hecho la preparación de la muestra en dos minutos, cinco minutos. Queremos que sea rápido. ¿Por qué? Pues porque es eficiente energéticamente. Métodos automáticos o miniaturizados. Eso lo vamos a estar viendo también a lo largo de esta hora. ¿Por qué? Pues porque los sistemas miniaturizados y automáticos son muy buenos para hacer sistemas in situ. O sea, un gran equipo no lo puedes llevar a un sitio complicado, pero un equipo pequeño, un chip, un sensor electroquímico, sí que lo puedes llevar a un sitio difícil. Bien, evitar la derivatización, que es una cosa que se hace mucho en los métodos analíticos, para conseguir el fin que se pretende. Por ejemplo, hay algo que no se separa, se le añade un reactivo, se le derivatiza para que se consiga la separación o para que se consiga que emita o absorba radiación. Bueno, pues si eso se puede, lo mejor es evitarlo, porque es un consumo de reactivos. Bien, que no se generen grandes cantidades de residuos. Y esto es muy importante. Y si los generamos, tenemos que tener preparado un plan de prevención de eliminación de residuos. O sea, tiene que estar previsto qué vamos a hacer con esos residuos, que muchas veces eso no nos lo planteamos. Lo que os comentaba, mucho mejor hacer análisis multi-analito que de un solo analito, porque es mucho mejor, más eficiente y es lo que además demandan las industrias, las empresas que comercializan equipos. Bien, debe de ser eficiente energéticamente, ya lo hemos dicho el porqué. Esto es muy interesante, además en el curso aquí ha surgido, y los estudiantes hicieron alguna exposición sobre ello, que a mí me interesa mucho, que cuando se pueda, que se utilice reactivos que sean de fuentes renovables, o sea, de cosas que tenemos, en lugar de sintetizar un reactivo o sintetizar una fase estacionaria, que eso al final es consumo en la fábrica donde se genera, mucho mejor coger un absorbente, que lo tenéis a lo mejor, una planta, yo he visto aquí, pues uno de los trabajos fue unas simientes de una planta que tenéis aquí, pues sencillamente se le quitó el fruto y se cogió la cáscara, y la cáscara se utilizó para hacer una extracción en fase sólida, con resultados muy buenos, pues mejor eso que reactivos químicos, por ejemplo. Eliminar los reactivos tóxicos, si se puede, yo pues os digo, insisto mucho, porque muchas de las cosas que se, por eso hace unos años surgió la extracción con agua presurizada, agua supercrítica, que es un disolvente que consigue extracción exactamente igual que con otros disolventes, pero el agua es lo más respetuoso que hay para el planeta Tierra, ¿no? Y luego, finalmente, el último punto, insisto sobre él, porque nos olvidamos casi siempre, tiene que ser seguro para nosotros y la gente que trabaja con nosotros, la seguridad del operario, que muchas veces, te lo digo porque uno se mete en los laboratorios y está oliendo, si huele, no es perfume, si huele es un disolvente orgánico que es volátil y está entrando en nuestros pulmones, por eso debéis de intentar buscar la fuente, resolverla. Bien, si eso lo reordenamos, a mí me gusta porque en este artículo, fijaros que es de hace nada, dos meses que salió publicado en el track, y lo ordenamos, pues nos sale, es lo mismo, por eso no voy a perder más tiempo, ordenado las palabras primeras, sale, si lo sacamos, sale que es lo significante, lo importante para el Green Analytical Chemistry. Se cogen las primeras palabras ordenadas, de lo mismo que antes, y sale esa palabra, lo importante, lo significativo. Bien, ¿cuál es el objetivo más importante del Green Analytical Chemistry? Pues es llegar a un compromiso, ahora estamos todos pensando en el Green Analytical Chemistry, es importantísimo, tenemos que desarrollar nuevas metodologías respetuosas con el medioambiente, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces desarrollamos algo mejor, más respetuoso con el medioambiente, pero la calidad analítica se deteriora, o sea, a lo mejor perdemos sensibilidad, a lo mejor perdemos exactitud, precisión, y esto es lo que quiere decir el autor aquí, que ojo, que cuando desarrollemos nuevas metodologías, apliquemos nuevas metodologías dentro del marco del GAC, no tenemos que perder calidad analítica. Aquí en el mismo artículo, no voy a perder, digamos, mucho tiempo, porque podríamos pasar la hora hablando de él, yo lo que quiero solamente es que veáis de un golpe de vista, aquí están las flechas, hacia abajo, hacia arriba, lo que indican es qué parámetro esta presentación la vais a tener disponible vosotros, o sea, que la referencia la vais a poder conseguir, es diferentes aspectos que hemos estado hablando antes, cómo incidirían sobre la representatividad, la exactitud, la precisión, selectividad, sensibilidad y detectabilidad. Flecha hacia abajo significa que si tal aspecto del Green Analytical Chemistry lo va a deteriorar y si es hacia arriba lo va a mejorar. Yo lo que quiero que veáis es que, por ejemplo, para la exactitud, precisión y sensibilidad, que son tres puntos clave, fijaros que la mayoría de las variables Green Analytical Chemistry van a influir deteriorándola, solamente hay dos aspectos que la mejoran, pero la mayoría de los aspectos la van a deteriorar. La exactitud, la precisión, lo mismo, fijaros flechas la mayoría hacia abajo y la sensibilidad también. Y en conjunto hay más flechas hacia abajo que hacia arriba. Quiero decir que en el momento actual los principios del Green Analytical Chemistry en conjunto deterioran la calidad analítica. Y eso es el aspecto que tenemos que seguir trabajando. O sea, tenemos que ir en la línea del Green Analytical Chemistry sin perder calidad analítica. Dicho eso, aquí en el mismo artículo pues dice diferentes aspectos, yo solamente voy a enfatizar la parte de la derecha que es la que a mí más me interesa. El aspecto fundamental es sistemas portátiles, sistemas portátiles, sistemas miniaturizados, que son portátiles. Esto incide en diferentes momentos, en diferentes puntos del Green Analytical Chemistry. Por lo tanto, tenemos que desarrollar sistemas portátiles miniaturizados. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como resumen de esta introducción, pues lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar, para conseguir todo esto, que es lo que dice aquí. Tenemos que utilizar herramientas quimiométricas. Nosotros lo estamos haciendo, lo empezamos hace unos años nosotros, pero ahora estamos colaborando con un profesor vuestro, Edelid, que es una autoridad en quimiometría. Y entonces la quimiometría, las herramientas estadísticas, pues van a ayudarnos mucho para reducir el número de muestras. ¿Cómo? Fijaros que si vosotros, si alguna vez habéis hecho una optimización clásica, pues para desarrollar un método y todas las variables hay que hacer un estudio de un intervalo de una variable fijando las otras. Y el proceso de optimización, lo que se llama one at a time, una variable cada vez, podemos pasarnos meses para desarrollar un método. Con las herramientas quimiométricas, con cualquiera de las herramientas quimiométricas, podemos nosotros optimizar un método, a lo mejor en dos días o menos. Eso quiere decir que es más eficiente, consumes menos reactivo, menos muestra, menos energía, o sea que va en la línea de todos los principios green, green chemistry, green analytical chemistry. Sistemas integrados, sistemas integrados, y eso va a ser automatizados, miniaturizados, reducir el uso de reactivos, de reactivos tóxicos, utilizar mejor si son reactivos o material, o material, no tiene por qué ser reactivos, materiales que sean de fuentes renovables, vosotros tenéis muchísimas fuentes renovables, toda la vegetación que tenéis, y sistemas miniaturizados. Bueno, estas son las pinceladas generales que tenemos que tener en la cabeza para desarrollar nuevos métodos analíticos ecológicos. Bien, ¿y eso cómo encaja dentro de lo que hacemos el día a día en los laboratorios analíticos? Lo que hacemos el día a día en el laboratorio, yo lo digo porque no sé si todos sois químicos analíticos, o sois de otras áreas, ¿sois todos químicos analíticos? O sea, ¿del área de química analítica? No, por eso. Esto, para los que no sois analíticos, esto es la definición del proceso que todos los químicos analíticos en cualquier parte del mundo utilizamos, se llama proceso analítico total, total analytical process. ¿Y qué es? Pues todas las etapas, todos los pasos que hay entre el problema que nos plantea un cliente que nos dice yo tengo tal problema medioambiental, me estoy echando unos residuos a un río y quiero saber pues si tengo un problema medioambiental, si cumplo la normativa y si es así, no la cumplo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues desde que llega ese problema, esa información que nos solicitan, hasta que nosotros decimos si usted tiene un alto contenido en tal pesticida o usted tiene un alto contenido en cromo 6. Todo eso, dicho así, que parece que es muy simple, lo que hay dentro, todo lo que hacemos nosotros y lo hacemos todos igual en cualquier parte del mundo, se llama proceso analítico total. Esquemáticamente es eso, problema que nos llega al laboratorio, información que nosotros damos. Aquí dentro está todo lo que hacemos los químicos analíticos. Y paso a paso hay diferentes esquemas para explicar esto, pero de forma general yo creo que con este esquema que yo voy a mostraros pues están casi todos. Lo primero es plantear el problema, es decir, yo tengo este problema medioambiental, eso quién nos lo dice, nos lo dice el cliente. A continuación, tenemos nosotros que hablar con el cliente, de forma rápida, lo que todos los químicos analíticos hacemos tanto en España como aquí, como en China o en cualquier parte. Gracias. 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 Gracias.